El libro en soporte digital Lo que prestamos claro es el dispositivo y es un préstamo especial De hecho ya en el resto de las bibliotecas de Castilla y León quitando dos o tres tienen ya estos dispositivos al público En este caso ya viene cargado y se han cargado las obras clásicas En total son 791 obras 140 son en inglés y 651 en español Es difícil conseguir cargarlos con obras actuales pues nos costaría mucho más que el libro en papel Todo es un programa destinado a que los usuarios de las bibliotecas conozcan este nuevo medio de lectura En ese rincón hacemos una especie de homenaje a los autores pues autores que le dan premios, fallecimientos, conmemoraciones de fechas importantes En este caso por ejemplo también están las obras impresas que tenemos de Dickens Los audiolibros Los audiolibros y una decena de películas basadas en las obras de Dickens También hemos recogido unos cuantos enlaces web con recursos sobre Dickens Pequeños homenajes a los autores Ahora por ejemplo con motivo de la muerte de Whitney Houston pues también vamos a sacar ahí sus obras Su función aparte de las tradicionales tendrá que ser el permitir que sus usuarios se puedan bajar obras digitales que la biblioteca disponga para su lectura en cualquier otro dispositivo ¡Gracias!